Y amigos, vamos a continuar aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a empezar con algo determinante. Atención que esta declaración de Pérez de los Cobos es una declaración determinante, determinante por una sencilla razón, porque según lo que dice Pérez de los Cobos en este vídeo que todos ustedes van a hacer, el señor Marlaska no le cesó por pérdida de confianza, sino el señor Marlaska, según esta declaración, habría cesado a Pérez de los Cobos porque no le informaba, porque no incumplió el secreto, porque quería que rompiera el secreto de sumario. Y atención, si esto que dice Pérez de los Cobos es así y se ha demostrado además que es así, porque por cierto todavía no lo han restituido en su cargo, el señor Marlaska tendría que estar ahora mismo respondiendo a los tribunales por un presunto delito de prevaricación. Vamos a escuchar a Pérez de los Cobos porque es brutal lo que dice el coronel de la Guardia Civil sobre el indigno Marlaska. ...demostrado que eso no era cierto, que yo sí que informé de la existencia de la investigación desde el primer momento, como ha declarado el propio testigo, informé de todo lo que tenía que informar. ¿Hasta cuándo? Hasta un momento determinado. Hasta que la juez ordenó que no se informara a nadie distinto de ella. Ese es el momento en el que cambia mi actitud y es por respecto a ese mandato claro y tajante de la magistrada, un mandato que por cierto traslada directamente, que es una orden, traslada al equipo de investigador y que el equipo de investigador traslada por la cadena de mando y que conoce toda la cadena de mando, como ha dicho el testigo hoy aquí, incluida la directora general. Si yo hubiera conocido esos datos de la investigación, que no es la existencia de la investigación, que la había participado en el primer día, sino si hubiera conocido esos detalles del contenido de la investigación y los hubiera trasladado, habría cometido un delito por revelación de secretos. Pues ahí tenemos amigos, tenemos lo que dijo Pérez de los Cobos, si él hubiera dado la información que le requería la directora de la Guardia Civil y el señor Marlaska hubiera cometido un delito. Y claro, Pérez de los Cobos se rigió por el principio de legalidad y se refirió, prefirió cumplir la ley, la ley, señor Marlaska, antes de ser un chivato de usted y de la directora de la Guardia Civil e incumplir la ley. Por lo tanto, ahora, señor Marlaska y la que era directora de la Guardia Civil, esa que tenía ese marido que hacía esos chanchullos tan raros y que está procesado, pues tendrían que explicar, señor Vera, lo que ha pasado. Porque si esto es así, estamos hablando ante un delito a las claras de preverificación, mandar a un subordinado incumplir la ley para enterarse de lo que pasaba en ese proceso. Además, una persona con un expediente, con una trayectoria absolutamente ejemplar, que así lo fue con todos los ministros del interior que estuvieron trabajando con él directamente, entre otros, por ejemplo, el señor Rubalcaba, que hablaron siempre de Maravillas de Pérez de los Cobos, como funcionario, sabes, que primero era eficaz, pero luego, además de eso, era una persona que cumplía a rajatabla siempre con la legislación y en este caso lo que le estaba pidiendo el ministro del interior es que cometiera un delito, como usted ha dicho. Yo, entre creer lo que dice Marlaska, que evidentemente está claro que es falso, o lo que decía la directora de la Guardia Civil, que evidentemente también lo es, porque así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, creo que está claro que hay que creer al coronel Pérez de los Cobos. Y se le ha hecho un daño que, bueno, puede ser reparado, difícilmente, porque ya tenía que haber ascendido. Y no ha ascendido porque se ha portado de una forma injusto justamente una persona que siendo ministro y siendo juez es absolutamente incomprensible que pueda actuar de esa manera pidiendo a un subordinado suyo que inculpe la ley. Desde mi punto de vista, aquí se está yendo contra el artículo 126 de nuestra Constitución española, porque las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y en concreto la Policía Judicial y la Guardia Civil, dependen directamente de los jueces, del órgano rector, son los jueces. Primero, contra la Constitución española. Segundo, un delito de prevaricación, evidentemente, de prevaricación en el momento que no realizaría sus funciones en relación a este artículo 126 de la Constitución española y un delito de revelación de secretos, porque evidentemente está contraviniendo las órdenes de un juez de no revelar el contenido de la investigación de la misma. Con lo cual, tendríamos aquí una cantidad de cuestiones que sería muy difícil de dilucidar, con lo cual el señor Pérez de los Cobos ha hecho lo correcto y el que está obrando incorrectamente en contra de la Constitución y de nuestro Código Penal es el señor Marlaska, que debería de dimitir. Pues amigos, la verdad que más claro que lo ha dicho el señor Dalmao, imposible. Vamos a continuar, porque miren lo que dice la siguiente noticia. Bruselas mueve ficha en el caso Tito Berni y reclama el informe clave. Dice, aunque el PSOE haya pretendido enterrar el escándalo de Tito Berni en el fragor de la campaña electoral del 28M, la investigación judicial en Europa sigue su curso. La Fiscalía Europea ha reclamado al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil sus informes sobre los cuatro contratos que, según la jueza, podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega de comisiones o pagos ilegales al general del Instituto Armado, Francisco Espinosa, cuando era responsable del grupo Gar-Sir-Sahel, financiado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas. Según ha publicado ABC y ha confirmado fuentes jurídicas, el Ministerio Público Europeo ha vuelto a requerir a la Beneverita para que se pronuncie sobre esos cuatro contratos. Las mismas fuentes explican que la Fiscalía Europea también ha solicitado que se aporte otra documentación, así como las declaraciones que ya han sido practicadas en sede judicial. Cabe recordar que la propia Fiscalía Comunitaria asumió la investigación relativa únicamente a esos contratos, si bien las pesquisas del resto de la trama, presuntamente liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Cuberlo, alias Tito Berni, seguirán en el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Pues es evidente, amigos, la verdad que decía Pachi López que el caso Tito Berni no había nada que investigar. Pero, claro, es que Pachi López, con esa capacidad intelectual, con esos conocimientos que consiguió, con todos los estudios que hizo, que pasó de parvulitos y de chiripa, pues lógicamente puede decir tonterías, pero la Unión Europea está metiendo ahí la mano, por una sencilla razón, porque al parecer hay dineros de los fondos europeos que esta gente los trató de forma inadecuada. Señor Dalmón. Bueno, aquí tenemos otra cuestión muy importante. Lo primero, la investigación de estos contratos responden también a estos fondos europeos que ellos también, ah, esto nos suena algo de los ERE, ah, no sé, vamos a ver, que se investigue, que se investigue, por favor. Pero es que nos encontramos con dos temas muy importantes que es lo que va a dilucidar la Comisión Europea en este momento que investigue todo esto. Lo primero, una trama de corrupción, de financiación ilegal o de corrupción directamente del Partido Socialista o que compete a miembros del Partido Socialista y otro, existen unos indicios racionales de organización criminal en el momento que, bueno, pues que tenían, como antes he dicho, y se ha dispuesto, pues bueno, unas facultades, unos objetivos y una estructura jerarquizada en el cual, pues bueno, pues tenían que cumplir una serie de objetivos, en el cual, pues entendemos que estaba el Tito Berni arriba del todo o el general de la Guardia Civil en este momento. Con lo cual, aquí tenemos un problema muy serio que nos vamos a encontrar, que es que la Comisión Europea, yo creo que en esto va a entrar a fondo porque tenemos el precedente de los EREs y esto no lo va a dejar pasar. Bueno, en este caso, efectivamente, tenemos la esperanza de que este asunto está en manos de la Fiscalía y está en Bruselas porque a mí me da, me da que lo que se refiere a la investigación que habría que hacer en España y desarrollar en España sobre un asunto de escándalo tan importante y que ha llegado de la forma que llegó a la opinión pública española, pues me da la sensación de que aquí van a mover poco. Así que, por lo menos Europa, dado que efectivamente hay una cuestión de fondos europeos que se tienen que justificar y que, por tanto, el gobierno español tiene que justificar cómo se han gastado, afortunadamente Europa sí que va a estar encima y vamos a ver a dónde llega el caso. Pues amigos, la verdad que el caso tiene mucho recorrido, todo indica, o hay muchos indicios, que puede ser una auténtica financiación ilegal, puede llegar, porque, según nos dijo el abogado del mediador, hay muchísimos miembros del Partido Socialista en diferentes regiones de España y allí, pues también se hablaba de que Pachi López estaba en esas famosas fiestas y también se involucraba de una u otra forma a nuestro querido Ábalos, que al parecer tenía una relación muy buena con el mediador. Vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque mire lo que dice la siguiente noticia, reacción y fatiga. Bruselas empieza a replantearse la velocidad de la agenda verde. Cuando Úrsula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea, hizo una promesa, sacar adelante el llamado Pacto Verde, que lograría que la economía europea se descarbonizara a mediados de siglo. Durante estos años, la alemana ha mantenido este objetivo, impulsando distintos paquetes de leyes climáticas, una tras otra, con el objetivo de reducir emisiones. Ahora, a un año de las elecciones, en Bruselas empiezan a hacerse notar una cierta fatiga, fatiga regulatoria, política y social, y se empieza a hablar de lo que nadie quería verbalizar hasta hace algunas semanas. Quizás hay que pisar el freno en la agenda verde, al menos en lo que respeta a las nuevas propuestas. Y es que Bruselas decide replantearse la agenda verde, porque la quiere prosponer al 2070. No pudieron con el Green Pass, no pudieron con las ciudades de 15 minutos, y no pueden continuar con la más peligrosa de las agendas, esa con la que pretendían destruir todo justificado con el CO2, el calentamiento global, que ha dicho que se pasó. Dicen que hace mucho calor, mientras que ahora que estamos en mayo está haciendo frío y está incluso lloviendo y bastante. Y no pueden engañarnos ni con la llamada sequía, propiciada por el descaro por la destrucción de pantanos a marchas forzadas y sobre todo por la destrucción de nubes. Señor Vera, ¿usted cree que Europa ha iniciado un camino muy peligroso para los europeos con la destrucción de sectores primarios que son elementales para el mentimiento de Europa, con esa carrera, es como un pollo sin cabeza de destruir todas las energías que no sean energías verdes y además hacer una transición adecuada? Porque, claro, si tenemos energía limpia y verde, por ejemplo, como la energía nuclear, que ya han dicho que es una energía verde y limpia, pero mientras tanto mejor vamos a necesitar el petróleo, el carbón, el gas en todo ese camino. ¿Y todo esto cree que tiene ir tan rápido para destruir todas esas energías tiene un fin globalista en el sentido de que Europa se puede llegar a suicidar ella solita? Bueno, si fuésemos conspiranoicos como algunos dicen, diríamos que es que lo están haciendo a posta porque incluso si lo hacen a posta lo pueden hacer de esta manera tan dirigida a colapsar unos países como los europeos que efectivamente están más desarrollados que ninguno pero que vamos a tener como sigan por esa vía más problemas que ninguno también en el mundo. La agenda verde lo que hace es imponer una serie de medidas de golpe y porrazo que bueno no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo en materia de energía el MIS energético se ha demostrado que es algo que funciona y que puede funcionar durante muchísimo tiempo es decir no vamos a decir que las energías renovables sean malas por lo menos yo no lo digo porque son buenas yo tengo energía renovable en mi casa pero lo que no puede ser es que solo tengamos energía renovable porque es que no da de sí para abastecer a toda la población española a toda España por tanto hay que tener renovables hay que tener la nuclear hay que tener el gas natural hay que tener el petróleo hay que tener los combustibles fósiles todavía y además mejorados porque ya tenemos el caso de que muchos combustibles mejorados como pueden ser los gasoil o las gasolinas resulta que contaminan mucho menos que otros nuevos que por ejemplo el eléctrico a través del litio están contaminando mucho más entonces bueno aquí se han hecho muchas barbaridades todo lo que se está haciendo en el ámbito de la agricultura que está asfixiando completamente a la agricultura en la ganadería está ocurriendo que la gente está vendiendo las cabañas ganaderas porque es que no tiene dinero para mantenerlas y porque no tiene dinero porque la regulación que se está imponiendo y usted lo ha dicho en el sector primario es tan brutal que al final la gente no tiene dinero suficiente para producir en el ámbito de la agricultura o para mantener su cabaña y entonces es preferible eliminarla venderla o vender como se está produciendo ahora mismo en España montones de tierras que compran fondos de inversión a un precio tirado fondos de inversión de pendientes de BlackRock o Blackstone a un precio tirado ¿para qué? para destinarlo a parques solares dice oiga parques solares si tenemos tejados por todas partes primero pongan la energía fotovoltaica en los tejados como están haciendo los chinos por cierto los chinos hacen pocos parques solares sobre tierra ahí se dedican a cultivar eso sí todas las terrazas todos los tejados los están llenando de energía fotovoltaica bueno aquí no aquí parece que tenemos que destruir la agricultura comprarle a Marruecos y ahí poner parques solares bueno lo que estamos viendo de la agenda verde es que bueno en esto lo estábamos evidenciando lo primero de todo es que no se han no se han regulado a través de las leyes en los diferentes países con lo cual tenemos el primer problema el segundo problema es que no se han implementado o no se pueden implementar a corto plazo a corto medio plazo esta regular o esta regulación que previamente tampoco existe y luego en tercer lugar no tenemos la normalización que tendríamos que tener con total de acuerdo con el señor Vera para que coexistan varios modelos no dos modelos o un modelo como pretenden ellos que es la agenda verde sino que coexistan varios con lo cual esta normalización tampoco existe primero la regularización a través de las leyes no existe la implementación de esta energía tampoco existe y la normalización de la misma tampoco existe con lo cual todas estas medidas son unas medidas idealistas e ideológicas que no nos llevan a ningún lado simplemente a la destrucción como muy bien se está argumentando por esta parte a través del sector primario como es la ganadería y como es la agricultura pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que es indignante atención dice un informe cifra en 180.000 los vascos exiliados que es el equivalente a todos los habitantes de San Sebastián esto es es increíble porque claro eso es la labor del terrorismo de ETA de la colaboración del PNV y ahora sobre todo del blancamiento del Partido Socialista que es socio precisamente del brazo político de aquellos que mataban españoles por el solo hecho de matar españoles señor Vera si en estos territorios en estos territorios españoles donde se ejerce una violencia contra todo lo que es España hace que la gente que defiende digamos los ideales de la patria se tengan que ir porque o les hacen la vida imposible o les matan como puede ser también en Cataluña es evidente que al final el nacionalismo va a triunfar porque está echando a aquellos que verdaderamente están en contra de ellos tendría que coger España de una vez por todas y dar un golpe encima de la mesa y lógicamente parar este expansionismo a ver chale filoterrorista que se está extendiendo incluso ya a Navarra de forma muy preocupante si bueno eso es lo que había que hacer pero vamos es que no se va a hacer es decir que el terreno lo han ganado ya por desgracia es decir la gente que se ha ido del País Vasco no quiere volver porque aunque ha desaparecido aunque ETA no está pegando tiros pero los etarras siguen y además están ocupando posiciones de relevancia en las instituciones con lo cual son capaces de dictar las normativas que consideren oportunas y que son normativas hostiles para todas aquellas personas que no son aversales que no son nacionalistas o que no son independentistas y eso pasa en el País Vasco eso pasa en Melilla perdón en Cataluña y fíjese que en Melilla y antes comentaba usted pasaría una cosa parecida gana un partido por ejemplo como coalición por Melilla que es digamos que sí son españoles pero sabe usted que la nacionalidad marroquí no se pierde nunca porque Marruecos no te la quita por tanto eres marroquí también y empiezan a hacer una política pro marroquí bueno pues entonces habrá muchos españoles de Melilla que allí sean perseguidos y que se tendrían que ir esto dicen bueno esto no se está produciendo es política afición bueno sí sí política afición pero las cosas ocurren y a mí no me cabe la menor duda de que si gana un partido como coalición por Melilla que es un partido afín o que puede ser se ha visto las reuniones que es afín al régimen de Marruecos al final va a hacer una política que va a ser más favorable probablemente a Marruecos que a nosotros y ahí empezará el principio del fin bueno lo que estamos viendo aquí es evidentemente el apartheid el apartheid que utiliza la izquierda y la extrema izquierda y los hijos de ETA del FRAP y de Terra Jure en relación a lo que también ha ocurrido en Cataluña nuestra amada Cataluña para implementar el apartheid el apartheid social directamente yendo contra los españoles que hablan la lengua que utilizan la rotulación y que utilizan esa misma lengua como forma de expresión que viene amparada por la constitución un apartheid económico en el momento que se va directamente contra las empresas de capital español o directamente hablo desde las provincias del norte de España hasta Cataluña y en donde está la izquierda precisamente contra las empresas españolas que muchas de ellas se tienen que ir hasta de la propia España y un apartheid político intentando que los partidos ya sean nacionales o constitucionalistas no puedan presentarse en muchos lugares que tendrían derecho y evidentemente evidenciando este apartheid esto es la izquierda esto es lo que quieren implementar en España y esta es la agenda de la izquierda son los herederos del comunismo que además ha sido sentenciado directamente por el Parlamento Europeo pues continuemos amigos continuemos porque atención esta noticia que a todo aquel que cree en Dios pues lógicamente le va a sentar bastante mal estamos hablando que Facebook decide que las alabanzas a Jesús sean consideradas discurso de odio y ordenan que sean eliminadas atención esta noticia amigos que es muy grave los principios fundamentales de una religión no deben considerarse más o menos aceptables que los de otra independientemente de si un moderador probablemente un activista de izquierdas de Silicon Valley está de acuerdo o no sin embargo cuando un cristiano publica la declaración Jesús murió para que tú puedas vivir que es una de las creencias fundamentales del cristianismo las personas detrás de la publicación se verán acusadas de un discurso de odio en Facebook un ejemplo de esto es el caso de Billy Hallower escritor de Blaise y periodista quien compartió tal declaración en la destacada red social la respuesta de Facebook no fue solo eliminar la publicación sino también justificar la censura como una reacción de discurso de odio ya sea que uno esté de acuerdo con esta decisión o no similar a las creencias profundamente arraigadas de cualquier otra religión no está claro que se considere exactamente odioso sobre la declaración en todo caso la frase transmite claramente una sensación de desinterés y sacrificio por el bien de los demás Halloween compartió este incidente en Twitter y proporcionó capturas de pantalla como evidencia y expresó su opinión de que fue un hecho muy muy extraño pero también ha habido un proceso de apelación que no ayudó los moderadores de Facebook que revisan estas apelaciones se mantuvieron firmes Halloween publicó inicialmente en Facebook alrededor del 2 de abril que coincidió que coincidía con la Pascua lo que hizo que el mensaje que quería transmitir fuera particularmente relevante bueno el caso amigos que este señor le pedió una revisión y le dijeron que no que sigue siendo un discurso de odio un discurso de odio decir que Jesús murió por nosotros señor pues yo no lo encuentro por ningún lado porque precisamente el delito de odio que viene que viene incorporado en nuestro código penal en el artículo 510 dice quien provoque enaltezca o lesione directamente a alguien o de alguna manera promueva o incite a la discriminación o a la violencia esto es lo que se representaría el artículo 510 que son los delitos de odio con lo cual no son comparables al hecho de que una religión como la religión católica que es una religión que es contraria precisamente a promover incitar o discriminar la violencia y cualquier otro discurso que se pueda realizar de odio contra otras religiones en este momento se pueda aplicar no así dicho por otras cuestiones o otras organizaciones políticas que si promueven el odio directo contra la religión católica bueno es que don Jesús estamos en el mundo al revés no sé qué más nos va a suceder es decir un contenido vinculado con Jesucristo con la cristiandad con el catolicismo resulta que es un discurso de odio y estamos ahí con contenidos satanistas porque los hay por todas partes hay en las redes sociales este mundo no sabemos la deriva que estamos doblando y a dónde va a llegar pero en fin yo tengo que decirle que no entiendo nada pero por ejemplo un católico lógicamente que esté en una red social como Facebook pues a lo mejor eso tendría que plantearse en esa red social es que es lo que teníamos que hacer ahora mismo hay una cosa muy peligrosa que se está pasando con las redes sociales particularmente con las redes sociales y es una pena decirlo así pero son las que vienen de Estados Unidos que son las del Facebook y no voy a decir los nombres porque para no tener lo que se denomina censura que en ocasiones ocurre y esto es muy penoso porque efectivamente oiga usted es un problema del algoritmo lo han colocado de tal manera que efectivamente la inteligencia artificial por sí misma resuelve la problemática pero hombre eso no tenía que estar permitido de ninguna manera y un católico creyente efectivamente lo que tenía que hacer es decir me doy de baja de esta red social porque en fin es infumable que pueda estar defendiendo unas cosas de este tipo pero bueno en eso estamos y además como ocurre que son preeminentes y preexistentes y están en todas partes al final usted como que tampoco se puede dar de baja porque si se da de baja de estas redes sociales está fuera del mundo vamos no digo que sea importantísimo hemos vivido sin el teléfono móvil y hemos vivido incluso sin hablar por teléfono casi con nadie y sin el whatsapp y todo eso y no pasa nada pero es verdad que las circunstancias tan como están hoy en día si usted no está en las redes sociales pues está un poco fuera del mundo ahora en Estados Unidos fíjese que está habiendo una avalancha o está habiendo una operación contra TikTok bueno pues a mí me parece que en TikTok en ese momento probablemente existe por lo menos la misma libertad que puede asistir en Facebook y en otras redes sociales que vienen de los Estados Unidos bueno ¿cuál es la diferencia? que unos la controlan los americanos y otros los chinos pues bueno es que no sabemos casi nos va a dar igual que sean los americanos y los chinos porque lo importante es que nos den un poco de libertad y que no nos controlen y sobre todo que no hagan estas patochadas que son increíbles de considerar que la religión católica es una religión que propicia delitos de odio ¿no? En Chinatón Armado es increíble que las redes sociales lógicamente ataquen a determinados medios que los censuran no los recomiendan incluso pues le perjudican en las visitas eso es evidente sobre todo como dice el señor Viera las redes sociales que vienen de los Estados Unidos es verdad que TikTok hay una cierta más libertad entre comillas de momento pero claro o sea yo creo que los católicos quien se sienta o los cristianos en general tendrían que tener una posición en conjunto para darle una lección a esta red social de Facebook evidente y volviendo un poco al artículo 510 habla de lesionar la dignidad de personas o de grupo de personas con lo cual entraríamos dentro de lo que hemos visto por ejemplo en TV3 como se ha lesionado directamente a la iglesia católica con el tema de una imagen que en la cual no quiero entrar ni hablar de ello porque es deleznable lo que ha hecho y que posiblemente puedan ser imputados a través de abogados cristianos por un delito de odio eso es lo que hay que hacer darle la vuelta a estos argumentos a través del artículo 510 convertir ese delito de odio a todos los que agredan a la religión cristiana precisamente por lesionar la dignidad de un grupo de personas o de una persona pero aquí es que esto lo que está pasando es precisamente al revés claro que promulgar principios de Jesús que son unos principios de amor dicen que es un delito de odio y los satánicos y los satánicos están ahí hay artistas que efectivamente lo que hacen son contenidos claramente satánicos porque toda la simbología es satánica y sin embargo con eso no pasa nada eso puede haber de todo y no pasa absolutamente nada por eso le digo que el mundo está al revés está al revés amigos el mundo está al revés pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar atención de un vídeo muy importante que bueno unas declaraciones en las cuales pues hemos tenido acceso en las que Telecinco incluso ha sacado algunos extractos ese vídeo al parecer lo grabó la policía respecto a la víctima de Dani Alves y allí la víctima de Dani Alves o la presunta víctima de Dani Alves para hablar con propiedad pues decía todo lo que pasó y atención que lo que pasó según otros vídeos que luego hablaremos después de ver este pues empieza a tomar forma y si en un principio parecía que Dani Alves pues bueno pues podría haberse comportado pues de acuerdo a la ley dirigente pues empieza a haber matices que cada vez le están implicando más en este tema vamos a escuchar este vídeo la emisora española Telecinco publicó audios exclusivos de una conversación de la mujer que acusa a Dani Alves de violación la conversación fue grabada por uno de los policías que fueron a atender la llamada de la discoteca ella dice entré voluntariamente al baño y después de algunos besos le dije que quería salir pero él dijo que no y cerró el pestillo empezó a decirme cosas desagradables como tú eres mi puta y empezó a golpearme me tiró el bolso al suelo me agarró por la ropa y me golpeó terminó con la voz abatida y entre lágrimas en ese momento el policía llamó a una ambulancia y animó a la mujer a denunciar a Dani Alves en un primer momento se resistió no quiero que se dé publicidad a lo que pase nadie me creerá porque verán en las cámaras que entré voluntariamente en el baño detenido desde el 20 de enero Daniel Alves tuvo una nueva solicitud de libertad denegada esta semana todavía no hay fecha para el juicio pues esas fueron esas fueron amigos esas fueron las declaraciones de un vídeo que grabó la policía a la presunta víctima de Dani Alves tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido abogado Jorge Vázquez buenas noches don Jorge ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús encantado como siempre estar con todos vosotros bueno aunque luego vamos a hablar de más cosas esto es muy determinante porque esto ya es la declaración que hizo en un primer momento la presunta víctima a la policía que bueno que pensaba que nadie le iba a creer porque la había violado pero que le trató de forma grosera e incluso violenta ¿no? sí bueno al parecer es una activación de la cámara que llevan los agentes o sea fue intencional mejor dicho fortuita y al parecer lo más relevante para mí de esta grabación pues es ese reconocimiento de que de alguna manera ella sí que entraba al servicio de alguna manera a tener un encuentro de índole sexual es verdad que luego una persona puede entrar a tener un acercamiento mínimo y querer parar y que otra persona no pare y se pueda convertir penalmente en una agresión sexual pero para mí lo revelan lo revelante es que efectivamente parece que reconoce pues que ella entra con una finalidad digamos amorosa sexual como queramos llamarlo que eso ahora veremos también está un poco en contradicción con algunas declaraciones en este procedimiento Jesús todo es muy confuso y sinceramente tendríamos que ver personalmente las actuaciones para ver qué es cierto qué no es cierto en función de lo que interpreta la gente porque ya te digo que hay muchas contradicciones en mi opinión sobre lo que está pasando en todo esto voy a leerle la siguiente noticia porque hablan de otro vídeo y precisamente están hablando de que filtran un nuevo vídeo de Dani Alves y su presunta víctima dice la mano a los genitales una herida las claves que machacan al futbolista la juez que investiga al jugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves acordó el pasado 9 de mayo mantenerlo en prisión donde ingresó el 20 de enero acusado de violar a una joven en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona en un autodemoledor la magistrada volvió a poner en duda el relato del brasileño estar con él charlando y normal beber una copa nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el señor Alves curioso que si todo fue tan bien como señala el señor Alves después de salir del baño no volviera a dirigir la palabra ni la mirar a la punta a la juez sin embargo su defensa asegura que no pensaban rendirse y recurrir y van a recurrir sobre todo esta decisión por la supuesta actitud sexualizada de la víctima para demostrar el rotundo consentimiento de la joven se observa en ella según el vídeo una conducta abiertamente sexualizada propia de un galanteo sexual en fase de cortejo determinados movimientos corporales de la denunciante son concluyentes sostiene en un recurso en el que además menosprecian el llanto de la joven tras lo acontecido en el baño un llanto que no necesariamente deriva de un acto sexual inconsentido se nos ocurren mil razones distintas a la agresión para que una mujer joven de 23 años que ha realizado sexo con un varón de 40 en un lavabo estalle en llanto la denunciante huye hacia adelante y se ve precisada a guionizar pues trata de justificar por qué y para qué entren en un lavabo con un varón concluye el equipo legal del brasileño pero al parecer el periódico catalán Ara ha tenido acceso a esas cámaras del suceso en Suto en el día 30 y dice lo siguiente que se vieron en esas imágenes que comenzaron a hablar y a tomar botellas de champana hasta que el ambiente se volvió más distendido y comenzaron a bailar a partir de allí el diario Ara relato lo que sucedió tras ver la grabación de las cámaras en un momento las víctimas estaban de espaldas al futbolista pero él le agarró la mano y la llevó a la zona de los genitales la chica se la sacó de repente y disimuladamente alargó su mano hacia su prima para seguir bailando con ella y alejarse de Albers mientras continuaron bailando hubo otro episodio que remarcó el medio en cuestión bailaron cara a cara y Albers bajó la mano hasta el trasero de la chica ella volvió a quitárselo pero esos momentos incómodos que vivió la mujer tal que uno refleja el periódico iban a ser solo el comienzo acto seguido Albers se marchó de la escena y una cámara grabó toda la planta toda la planta donde muestra claramente como el futbolista se puso delante de una puerta la abrió y esperó a que fuera la víctima y luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro la chica se dirigió de tal manera que solo ve a Albers adelante de la puerta y no podía captar que había dentro además no había ningún rótulo en la puerta y ella según declaró pensaba que iban a una zona para fumadores bueno señor señor Vázquez la verdad que esto que relata un poco el diario es un poco surrealista que estés bailando ya con un tipo que te coge la mano te la intenta poner los gilitales que te empieza a tocar el trasero y que luego te vayas al baño y digas que es la zona de fumadores yo no sé si hay zona de fumadores en el sud pero vamos en Madrid yo creo que no hay ninguna discoteca con zona de fumadores que tienes que salirte directamente a la calle parece todo muy enreversado con muchas inconcruencias y que bueno la verdad que en un principio parecía que que Albers pues era más culpable pero esta esta visión que hace el periódico de lo que sucedió pues me parece un poco absurda ¿no? Sí desde luego ahora que parece que teníamos las cosas un poco más claras vuelve otra vez la confusión vuelven otra vez las dudas ahora parece que en la noticia se habla de una filtración de otro vídeo de las cámaras de Soto no sabemos ni siquiera si son las imágenes que hemos comentado decenas de veces y que obran en las diligencias entiendo que serán las mismas pero comentadas desde otra perspectiva porque este diario catalán hace una interpretación a mí me parece bastante novedosa hay unas partes que son comunes a todas que son básicamente las del principio cuando habla de que efectivamente Alves se dirige a su reservado a la mesa 6 al camarero le dice que por favor invite a estas señoritas las señoritas acceden a partir de ahí hay una pequeña fiesta beben bailan sin ningún problema lejos de ese clima de terror de dominación que la víctima nos contaba y que está en contradicción con esas imágenes y que además ha sido la propia defensa de Alves quien lo ha evidenciado en todos sus recursos pero a partir de aquí empieza la novedad efectivamente como han leído nos introducen esta situación de que Alves le agarra la mano y se la pone en sus partes cuando está bailando de espaldas y que la víctima le rechaza se aleja de él y continúa bailando con la prima esto es nuevo respecto a la situación de agarrarle al trasero esto ya lo hemos comentado aquí la gente que había visto las imágenes nos contaban cómo la víctima esto lo recibe con un agrado hasta el punto de que le corresponde poniéndole la mano en la espalda o en el cuello a Alves es señal de cariño ahora parece que no que según esta interpretación la víctima le habría apartado la mano también de las nalgas por tanto sería de alguna manera el segundo rechazo respecto a la entrada en el baño más de lo mismo ahora se dice que de alguna manera entra al reservado Alves y parece que estaría esperando a que llegue la víctima cuando llegue la víctima dice que como que le corta el paso es como si le franquease y él mismo cierra la puerta cuando anteriormente habíamos hablado de dos minutos entre que uno va autónomamente después va la víctima autónomamente cierra la puerta y ocurre lo que ocurría ella entra en el baño que si había luz en el baño y luego en entrar en el baño tenía que entrar digamos en el servicio que era otra puerta donde supuestamente pasó todo y ahí en el baño si había luz perfectamente yo no sé porque el periódico este dice que más o menos que es que entró en el parque de atracciones que estaba todo oscuro que entró en una puerta y se encontró con Alves y el Alves le cerró me parece un poco teatral todo y sobre todo no solamente las imágenes que también habla de una cosa que nunca habíamos oído y aquí es otra sería otra contradicción más otra variación sustancial cuando dice la víctima que pensaba que entraba como tú decías antes en una sala de fumadores y otra cosa más importante que ahora parece según este periódico había entrado en el servicio para despedirse de Alves precisamente porque no se encontraba cómodo con la situación que habían bebido por tanto si te ha acosado anteriormente para qué vas a ese servicio a despedirte de tu acosador y aunque tengas que ir por educación espera que salga y no te metas en un sitio que no conoces y que además puede ser un servicio solo con él no tiene ni el más mínimo sentido además recordemos que en el expediente consta la declaración de la víctima perdón de la prima que le cuenta como la víctima lo consultó si acercarse con Alves al servicio y que la prima le aconsejó bueno puedes entrar pero solamente para hablar ahora parece ser que no que entró para despedirse no tiene ningún sentido y ya para terminar pues el tema de salirse del servicio cuando supuestamente la han violado pues con la prima se despiden dice la noticia del amigo común de Bruno Brasil la prima le da dos besos y la víctima la mano muy fríamente pero el caso que se despiden de ellos después de haber sido violada cuando normal es salir urgentemente y no despedirte además del amigo del supuesto agresor no tiene ningún sentido y ya como colofón pues al aparecer en las imágenes se ve como de alguna manera la víctima exterioriza esa agresión sexual a través de su rodilla se señala mucho la rodilla en señal de que me han agredido en el baño cuando hombre si te han violado hay más cosas que reseñar que la rodilla en definitiva Jesús para terminar yo decirte que hay muchas dudas sobre todo esto ya no sabemos qué versión creer nosotros buscamos la verdad no nos posicionamos del lado de nadie solo queremos saber qué ha pasado ojalá pudiéramos ver las imágenes para sacar nuestras propias conclusiones y no tener que estar interpretando lo que dice un medio o lo que dice otro pero mientras tanto estaremos aquí para intentar contarlo lo mejor que podamos Don Jorge Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo a rojo recibo un fuerte abrazo otro para todos buenas noches pues yo creo que esto lo ha dejado muy claro el abogado yo creo que en este caso no hay prácticamente claro nada está cada vez más complicado porque Alves cambia de opinión la chica también parece que no sostiene siempre lo mismo y es verdad que aunque efectivamente ella pueda entrar ahí con el ánimo que pueda entrar a lo mejor imaginemos que entra con un ánimo pues no sé de enamoramiento lo que sea pero si una vez que está dentro ella no quiere no quiere y ya está y por tanto Alves la tenía que haber dejado salir y se acabó o sea que eso también es una cosa más que evidente lo que pasa es que sí aquí se acumulan las versiones y no siempre son coincidentes ni por una parte ni por la otra y bueno en el caso de Alves es bueno es que ha cambiado opinión ya cinco veces entonces chico también hay que tener un mínimo de coherencia y esto además como no está penalizado en un procedimiento judicial porque puedes cambiar de opinión cada vez que consideres oportuno pues ya veremos a dónde llega y la prensa tampoco está ayudando porque cada día dice que los vídeos pasan una cosa diferente al otro vídeo sí claro además por otra parte yo también le voy a decir una cosa yo prefiero y más que nada por no hacer más daño a esta chica es decir es mejor que esos vídeos no se visualicen por lo menos que los visualice quien los tiene que visualizar que es el tribunal el fiscal el defensor etcétera etcétera pero que no salgan no sé en las redes sociales porque al final se le está haciendo a esta chica también un daño enorme y amigos vamos a continuar y nos vamos ahora a la guerra de a la guerra de Ucrania y atención lo que dice esta noticia que dice que Vazmud a ver si nos la ponen la pírrica victoria rusa por el objetivo irrelevante que le ha costado atención 100.000 mercenarios al grupo Warner Rusia declaró el pasado domingo 21 de mayo la victoria sobre Vazmud tras un asedio de casi un año la batalla marca la primera victoria rusa reclamada sobre una gran ciudad desde el verano del 2022 es decir desde hace casi un año en cualquier caso además la batalla de Vazmud no ha terminado ya que fuerzas ucranianas están contraatacando los francos norte y sur de la ciudad ¿qué significa esta victoria? pues para hablar de esta victoria pírrica tenemos al otro de Sky a don Roberto Centeno don Roberto Centeno Vazmud ¿ha sido una victoria pírrica para los ejércitos putinejos o ha sido una victoria determinante que puede marcar el signo de la guerra? bueno vamos a ver la verdad es que las noticias las noticias de las élites globalistas empezando por el senil Biden es que no hay por donde cogerlas vamos superan de lejos de lejos a las de Goebbels en la época nazi todo lo que se ha dicho en esa noticia es falso mejor dicho no es que sea falso es que es justamente todo lo contrario mira los datos están dados ya por una persona tan poco sospechosa como Robert Kennedy Jr que se va a presentar precisamente contra el senil Biden pero por hombre por nuestro amigo por nuestro amigo de las fuerzas especiales Ronald Edo y por la inteligencia británica y norteamericana mira vamos a ver eh Bakhmut ha sido no Roberto la noticia dice que Bakhmut ha caído no 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 pero es que no es que haya caído perdón no es que haya caído no ha caído es que no no si que ha caído pero es que ha muerto 70.000 ucranianos 70.000 ucranianos son las cifras que me daba el otro día Ronald Edo las cifras de la inteligencia británica eh es decir ha sido un desastre tal eh que es absolutamente criminal porque eh las fuerzas ucranianas se han mantenido en Bakhmut porque a este eh a este ladrón que se está haciendo ligeramente multimillonario de de Zelensky eh le conviene eh sacrificar lo que haga falta y ha sacrificado 70.000 ucranianos la flor innata de la juventud la flor innata de lo que quedaba de ejército ucraniano porque ahora eh que lo sepa la gente están reclutando niños de 16 años y personas mayores de 60 años eh que les están enseñando a manejar carros de combate y no sé qué eh mira cuando yo hice la milicia universitaria eh estábamos seis meses dos veranos tres y tres para aprender a manejar un mauser eh y poco más y estos tíos van a manejar los leopards eh en en quince días bueno pero Roberto es lo que ¿cuál es la estrategia? Roberto la batalla de Bagmut ¿por qué es importante? díganos usted estratégicamente ¿por qué es importante? vamos a ver Bagmut históricamente era una ciudad importante que tenía precisamente el nombre de Bagmut ahora los rusos se lo han cambiado no sé muy bien ¿por qué? porque bueno básicamente es un cruce de caminos era una ciudad bastante fortificada eh tiene unas minas de sal donde se puede ocultar muchísimo material y muchísima gente pero desde luego no estaba justificado en absoluto esta picadora de carne como le llaman los rusos la picadora de carne ¿en qué ha consistido? ¿por qué los rusos eh se han mantenido ahí? bueno ¿por qué? porque han destruido la florinata del ejército ucraniano ¿de qué manera? pues muy sencillo han dejado unas realmente solamente una carretera de entrada de tal manera que el loco de Zelensky ha ido alimentando con más y más y más y más fuerzas y mercenarios porque hay una cantidad enorme de mercenarios sobre todo polacos ¿eh? bien entonces les dejaban entrar y con la artillería porque la artillería rusa desde la segunda guerra mundial es y sigue siendo la mejor artillería del mundo lo fue en la segunda guerra mundial y fue la que ganó la segunda guerra mundial bien entonces esta gente entraba ¿eh? y los los la la gente de Wagner ¿eh? bueno los aplastaba con la artillería prácticamente sin bajas es que la relación de bajas señoras y señores ha sido de 7 a 1 7 ucranianos muertos por un ruso muerto ¿cómo pueden decir ¿cómo puede decir el senil Biden que han muerto 100.000 rusos? ahí estaban los Wagner solamente y los Wagner ¿eh? no llegaban a 30.000 ¿eh? han perdido 10.000 aproximadamente pero nada comparado con lo que han perdido los otros tan es así tan es así que en este momento Ucrania al perder Bakhmut dices tú ¿por qué es importante Bakhmut? bueno pues ahora es importante por una razón muy sencilla porque con las terribles pérdidas que ha sufrido el ejército ucraniano en lo mejor de lo mejor y en material de lo mejor de lo mejor ¿eh? no está en condiciones de emprender ninguna ofensiva tan es así que el jueves pasado decían que bueno que no va a haber una ofensiva por un sitio sino que va a haber muchas pequeñas ofensivas es decir nada de nada gente tampoco sospechosa como es la inteligencia británica y digo tampoco sospechosa porque estos tíos les han dado misiles que los misiles Storm que bueno que pueden alcanzar cualquier punto de Rusia se han vuelto absolutamente locos porque es que es que Rusia si quisiera no es que pudiera destruir Londres no es que pudiera destruir Liverpool o Birmingham es que podía hundir Inglaterra bajo el mar ¿eh? que hablas del eso le encantaría los saltos quedarían su tumba el día que Gran Bretaña desaparezca bajo el mar y muchos españoles si es que están vivos para entonces ¿eh? brindaríamos con champán bueno no don Roberto la verdad que no brindaríamos por champán porque aunque la pérfida avión y es enemigo de España hay muchos ingleses que son muy buena gente y hay que respetarlos vamos a ver están llevando yo si quiere pues a lo mejor los borrachines de la familia real pues sí pero hay gente que son gente honrada esta gente esta gente nos está llevando y estoy hablando ahora mismo del gobierno inglés nos está llevando al apocalipsis vale sigamos con con la guerra de Ucrania bien entonces digamos ya se ha tomado Vasmut ahora ¿cuáles son los objetivos digamos de rusos después de esta toma? los objetivos rusos después de esta toma serían avanzar bueno ahora mismo los objetivos rusos es consolidar el sistema de defensa que tienen para aplastar el ataque ucraniano el ataque ucraniano si es que hay tal ofensiva que no la va a ver porque no tienen fuerza para ello es muy sencillo si ven el mapa si no ven el mapa ellos lo que tratarían es de cortar el territorio ocupado por los rusos que les une a Crimea pero claro ahí ocurre exactamente igual porque la batalla los rusos la están planteando exactamente en los mismos términos que la batalla de Kursk la batalla de Kursk aunque la gente no sabe cual fue es la mayor batalla de blindados de la segunda guerra mundial si fue como decía Zoukhoff el canto de cisne de los panzer pues ocurrió exactamente igual los nazis retrasaron semanas y luego meses hasta tres meses retrasaron el ataque a Kursk que tenía una disposición muy parecida a Bakhmut solo que al revés eso tendría que ponerlo en un mapa pero a lo que voy ¿por qué lo hicieron? porque querían armarse con los nuevos carros los panther y los tigre y luego después también los los cañones autopopulsados que eran los mejores carros de la segunda guerra mundial y entonces pasaron tres meses para aprovisionarse de esos carros entonces hasta que los generales alemanes decidieron que ya era el momento bien en ese tiempo los rusos lo que hicieron es lo mismo que están haciendo ahora pusieron una serie de defensas en profundidad siete líneas de defensa por ejemplo una de las cosas que hicieron que están haciendo ahora los rusos tienen muchos tanques antiguos carros T-70 que no no valdrían para un combate en campo abierto pero están haciendo lo mismo que hicieron en 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 enterrar a los a los tanques con la torreta afuera y con un sistema teledirigido para dirigir bien los disparos bueno es decir han constituido han han constituido una serie de líneas de defensa que va a ser lo mismo que ha sido Bagmut una auténtica picadora de carne la última fíjense vaya terminando don Roberto pues por eso termino aquí recordarán que no hace muchas semanas probablemente dos máximo tres los ucranianos mintiendo como bellacos dijeron que habían lanzado una ofensiva y que los rusos habían abandonado las trincheras y que habían salido corriendo hasta Moscú bien era verdad que los rusos habían abandonado realmente los Wagner donde hay gente de más sitios habían abandonado todas unas líneas de trincheras y los ucranianos presionados por Zelensky corrieron como locos a ocuparlas y dijeron que las habían ocupado y es verdad las habían ocupado entonces ¿qué fue la trampa que les tendió Pete Gorin? pues simplemente ellos sabían las trincheras porque las habían hecho ellos tenían los mapas y tenían todo y cuando los ucranianos las ocuparon lanzaron un ataque de artillería con obuses de fósforo que bueno murieron a miles en esta y además sin ningún tipo de riesgo para los Wagner aunque han perdido 10.000 hombres pero sin ningún tipo de riesgo para los Wagner porque disparaban la artillería desde lejos y además como muchas de estas trincheras eran trincheras que bueno de cemento armado y bueno y con unos subterráneos tremendos utilizaron bolvas de fósforo con lo cual pues le daba igual porque los abrazaron a todos aunque estuvieran cubiertos pues don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo reciba como siempre un gran abrazo venga otro para vosotros señor Vera bueno no sobre algunas cuestiones que ha comentado don Roberto por ejemplo ha dicho que no sabía porque se le había cambiado el nombre que los rusos habían cambiado el nombre a Bakhmut no es que le hayan cambiado es que Bakhmut es el nombre ucraniano y el nombre ruso es Artimoks entonces los rusos siempre le han llamado de esa manera es como aquí los ucranianos cuando reciben la herencia digamos de la unión soviética de Ucrania y lo constituyen como estado lo que hacen es imponer la lengua ucraniana como lengua obligatoria y cambian los nombres a muchas localidades como Victoria Gasteiz como Victoria Gasteiz o como por ejemplo Onda Rivia con relación a Fuente Rabia entonces por eso ahora en todos los sitios no vemos Kiev sino que vemos Kiip ahora viste usted o no vemos Leópolis sino que vemos Liip y lo mismo pasa con Bakhmut el nombre en ruso es Artimok y por eso ellos han vuelto a ponerle el nombre que tenía en fin que ha tenido toda la vida desde el punto de vista de la lengua rusa eso por un lado el tema de los Wagner es muy importante el tema de los Wagner desde el punto de vista de la estrategia militar ¿no? ¿por qué? porque es la primera vez en la historia que un ejército de mercenarios resulta que es el que está en la vanguardia de una guerra esto no ha ocurrido nunca porque fíjese que por ejemplo los americanos tenían los Blue Water creo que se llamaban en Irak pero no hicieron jamás ese trabajo o sea aunque tenía mucha gente y estaban muy bien pagados nunca jamás fueron primero un colectivo tan grande no es verdad que fueran 50.000 eran aproximadamente unos 20 y tantos mil son que pueden crecer porque son gente que están viniendo primero a las cárceles y muchos de ellos de África pero efectivamente es la primera vez en la historia que sea una circunstancia como que un grupo de mercenarios que es un grupo de mercenarios es el que está en la vanguardia de una guerra y es el que está efectivamente ganando posiciones en la guerra eso por esa razón es importante y luego a propósito hablaba don Roberto del tema del fósforo blanco que es importante que lo han utilizado los rusos que también lo utilizan los ingleses ahora aquí ha pasado una cosa que tampoco se está hablando demasiado el otro día los rusos están lanzando constantemente misiles a diferentes posiciones dentro de Ucrania que alguna gente dice pues que barbaridad porque están mandando no se sabe donde están mandando a sitios que ellos saben que es donde los tienen que mandar desde el punto de vista militar no vamos a olvidarnos de otras cuestiones y ha ocurrido una cosa gorda que es que le han pegado a un depósito de uranio empobrecido combustible enviado ahí por los británicos y que estaba depositado cerca de Polonia hay unas imágenes en vídeo y en foto de una seta inmensa muy parecida a la seta de una bomba nuclear pero no exactamente igual porque son diferentes no tiene el brillo que tenía por ejemplo la Hiroshima etcétera y el efecto de radiación que se ha producido a raíz de que los misiles hipersónicos de los rusos que son muy complicados de detener por cierto es una de las cosas que en este momento la OTAN evalúa y la evalúa como un problema son complicadísimos de detener por los ejércitos de Ucrania de la OTAN los misiles hipersónicos ha dado en un depósito de combustibles de uranio empobrecido y los niveles que hay de radiación en toda esa zona del oeste de Ucrania incluso penetrando en Polonia son muy muy dramáticos cuidado con este asunto muy rápido porque vamos a publicidad muy rápido yo evidentemente estoy de acuerdo con las cifras que se han dado no pueden no coinciden y luego lo segundo que tengo que decir que Bagmut evidentemente es un objetivo evidentemente Wagner está actuando como la vanguardia del ejército ruso con lo cual nos da a entender que siempre una milicia bien concienciada muchas veces más potente que un ejército poco concienciado con lo cual de eso tendríamos que aprender mucho porque lo mismo pasó en Vietnam y lo tercero es que yo creo que estamos ante unas primeras refriegas y para que haya una ofensiva mucho mayor en la medida que vaya mejorando el tiempo y que vayamos entrando en el verano yo creo que Rusia lo que está preparando es el terreno directamente ¿Usted cree que como dice el señor Centeno Rusia está esperando el ataque de Ucrania para entrar digamos en esa trampa en esa telaraña y después de que entre en esa telaraña machacarles como hicieron con los nazis en Kursk? Yo no creo que utilicen el mismo sistema porque ya se vio en Kursk como el ejército panzer como el ejército alemán no pudo directamente porque al final eran los pozos de petróleo pero no pudieron precisamente y esto lo saben los ucranianos también yo sí entiendo que los rusos están evaluando perfectamente cuál es el alcance de la potencia de fuego y de la potencia que puede tener realmente el ejército ucraniano Pues amigos ahí tenemos las últimas noticias de Ucrania la verdad que son muy difíciles de informarles de este tema porque hay noticias de todo tipo de todo tipo de informaciones intentamos de alguna forma darle la información más veraz pero como aquí hay tantos intereses y ustedes saben que la primera víctima de las guerras es la verdad pues bueno poco a poco iremos informando de la situación quiero hacer una recomendación a todos aquellos que quieran ir estas vacaciones a uno de los mejores hoteles de la Costa del Sol estamos hablando de Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre el Hotel Las Dunas el más exclusivo de toda la Costa del Sol nos vamos a publicidad pero amigos no se vayan porque atención vamos a hablar de la polémica de la princesa de Asturias de esa medalla que pone en árabe amor y al parecer la relacionan con el príncipe de Marruecos pero también hablaremos de la gran pelea de nuevo entre la reina Sofía y la reina Leticia o doña Leticia y sobre todo del odio que tiene la madre de doña Leticia a la reina Sofía todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar